Atender heridos en accidentes de tránsito, en sismos, inundaciones u otros eventos de emergencia no es el único trabajo que realizan los voluntarios de Cruz Roja Nicaragüense. Tras el paso del huracán Mich en Nicaragua, la organización también ha colaborado para que las comunidades con fuentes de aguas contaminadas puedan tener acceso al vital líquido apto para el consumo humano. En esta línea de intervención social, lo primero que realiza Cruz Roja es una evaluación in situ. Se toman muestras de agua y se analizan para conocer los niveles y el tipo de contaminación. Luego se detecta la fuente de agua a potabilizar. Para realizar el proceso de potabilización del agua, nosotros trabajamos mucho con el tema del agua segura, porque una cosa es que nosotros hagamos la distribución de agua, pero que sea un agua que no esté libre de algún contaminante. Entonces, en este sentido, nosotros hacemos un análisis tanto físico, químico, como bacteriológico. En el análisis físico, por ejemplo, vemos mucho lo que es la turbidez, el pH, vemos también el tema de si tiene residuos de cloro, si hay presencia de grandes cantidades de cloro o de algún otro agente químico. Y en la parte bacteriológica, a ver si hay coliformes fecales en el agua. Las plantas potabilizadoras hacen un rol muy importante porque nos vienen a facilitar muchos procesos. Ellas pasan por filtros, filtros de arena, filtros de carbón, pasan por un tanque de captación, que ahí se hace el primer filtro en ellas. Y ya cuando el agua logra salir de ellas, es un agua que puede ser consumida por las personas. Hemos intervenido en escuelas, hemos intervenido en comunidades. La capacidad nuestra que tenemos en este momento es de 10 plantas potabilizadoras, con capacidad de dotar a 1.200 familias por día. Entonces, obviamente esto lo hemos potenciado y las instituciones oficiales que rectorean la respuesta como tal, pues obviamente saben que tenemos esa capacidad instalada a nivel institucional. El año pasado también dimos un soporte técnico a muchas unidades del SINAPRED de cómo saneábamos agua, de cómo también los técnicos de instituciones podían ya intervenir a nivel comunitario en sus propios proyectos como tal. Como parte de la salud comunitaria que promueve esta organización, también ha impulsado un proyecto de instalación y manejo adecuado de letrinas, además de lavado de manos y manipulación saludable de los alimentos en varias comunidades. El tema del saneamiento, por ejemplo, hacemos evaluaciones de las letrinas, hacemos evaluaciones de desechos sólidos, vemos qué alternativas en las comunidades podemos realizar. Por ejemplo, el año pasado en las comunidades de Gil González y Ocho Mogo estuvimos trabajando mucho en el tema de la electrificación, pero al final no solo es entregarle una letrina a la comunidad, sino eso va más allá, ver un poco el tema de educación, ¿verdad? Para que la gente de alguna otra manera evitemos enfermedades, porque esto va de la mano con el tema de salud. Entonces son temáticas de salud comunitaria que también nosotros como organización humanitaria promovemos y que están concebidas en nuestra planificación estratégica de cara a la respuesta, pero únicamente no solo a la respuesta, sino en la etapa de preparación hemos preparado a voluntarios y voluntarias en metodología que justamente tiene que ver con la intervención en temas de aguicinamiento y promoción del higiene. También eso se ha acompañado también de formar a instructores. Tenemos instructores aquí en la temática para poder diversificar la formación a nuestro voluntario y voluntarias. Tenemos, por ejemplo, nos enfocamos mucho a veces en los colegios con los niños, en el tema de lavado de manos, en el tema de que tapemos nuestros alimentos, que lavemos adecuadamente nuestros alimentos, que por ejemplo nuestras fuentes de agua las tengamos limpias, en este caso por ejemplo limpieza de pozos, limpieza y desinfección, porque una cosa es limpiarlo y otra cosa es desinfectarlo. Entonces siempre es importante hacer una intervención integral para que sea efectiva en las comunidades. La experiencia que ha tenido Cruz Roja en la intervención de agua, saneamiento e higiene comunitaria se ha convertido en referencia para muchos países de América Latina, donde cruzrojistas nicaragüenses han capacitado en estos temas a voluntarios de Cruz Roja en esos países. Cualquiria Chavarría, Voz TV. Gracias. 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 Gracias.